Le va a meter un gol a Gaudet con ese tirito. Lo están tomando a Adlery en el área, el corner, pasado, ahí está Bangura, ese es el remate perfecto de la chilena, perfectísima la chilena de Adlery, pedían infracción la gente. Un gatillo muy fácil para levantar la bandera marcando las posiciones adelantadas en contra de los Puerto Rico a Adlery. Este es Fole, Fole que trata, Fole que avanza, Fole que pasa, va en el centro, entra, Bandi, Bandi, gol, 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 gol. ¡Qué golazo, caballo! A los 62, dice Puerto Rico Islander 2, Miami FC 1. Una buena jugada colectiva. La inició Foley por la izquierda. Arrojó el centro. Se tuvo que forzar Patterson porque entraba Bandy por atrás. Bandy la vuelve a ver el centro. Primero Foley, exquisito. Y el centro casi gol. El centro es casi gol. Sí, ahí se tiene que forzar Patterson. Bandy que la vuelve a tirar a la área. Y ahí está. Y como decíamos antes, tres toques. Por primera vez, pegó en el travesaño, le digo. En esta imagen, viéndola más claramente, apenas toca con los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!